En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de diáconos y de diaconado, se pueden tomar distintas perspectivas. Se puede mirar la parte bíblica, se puede mirar la parte sistemática, la parte histórica. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer el esfuerzo de encontrarnos con diáconos reales. Ciertamente nos vamos a apoyar en la Biblia, pero nuestro enfoque principal es cómo eran esas personas. Concretamente, hay dos diáconos de los que se habla en la Biblia, que son Esteban y Felipe. Estos dos diáconos son personas reales. Personas que para nosotros significan mucho, porque en cierto sentido abrieron un camino. Y ese camino es el que también nosotros estamos recorriendo a través del ministerio ordenado. ¿Dónde podemos aprender sobre ellos? Pues, por supuesto, vamos a la Sagrada Escritura, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, y dentro de ese libro vamos al capítulo sexto. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Este es el punto de partida. Un problema. Una tensión. Y por supuesto, ahí está también la primera lección para nosotros. A veces cuando se habla de los primeros cristianos, tenemos una versión un poquito idealizada. Como que fueran comunidades ideales, comunidades perfectas en las que no cabían ni las discusiones, ni las diferencias, ni las tensiones. Una de las grandes bendiciones del libro de los Hechos de los Apóstoles es precisamente que nos ayuda a tener una imagen más realista de la Iglesia. Ahí aparecen diversas dificultades, aparecen diversos problemas, y eso pues nos está indicando, por un lado, con realismo, como eran ellos, pero por otro lado nos está dando un mensaje de esperanza a nosotros. Nos está diciendo que sí hay problemas, pero también que los problemas con la ayuda del Señor se pueden resolver. De eso es de lo que se trata. Además, el problema que había no era un problema espiritual, no era un problema teológico, no era un problema de enfoque pastoral o misionero. ¿Cuál era el problema? Le están dando más a estas que a estas. Es decir, era un problema material. Si lo quieres poner de otro modo, un problema económico. Usted recuerde que entre aquellos primeros cristianos había algunos que venían directamente del judaísmo y había otros que venían de los simpatizantes del mundo pagano. Estos simpatizantes del mundo pagano eran llamados los prosélitos. Por supuesto, la lengua dominante para ellos era la lengua que más se hablaba en el Imperio Romano y esa lengua era el griego. Esos son los que se llaman los helenistas. Esa expresión helenista o helénico hace referencia a Grecia porque la élade, escrita con H, la élade es el conjunto de los territorios marcados por la lengua y la cultura griegas. Esa es la élade. Y de ahí viene el helenismo y de ahí vienen los helenistas. Entonces, había personas necesitadas típicamente viudas entre los helenistas y había personas necesitadas entre los de lengua hebrea. Pero los de lengua hebrea parece que se sentían un poquito en un estrato superior. ¿Por qué? Porque las promesas y la elección fueron hechas a Israel. O sea, lo que pasa en todas las comunidades y lo que pasa en tantos lugares. El que lleva más tiempo empieza a considerarse dueño. Esa tendencia del ser humano de adueñarse de las cosas. Entonces, los israelitas, los que eran de ascendencia hebrea, se sentían más. Los helenistas eran tratados entonces con una diferencia. ¿Qué pecados aparecen entonces aquí? Aparecen tres pecados. Hay un pecado de arrogancia. Yo soy más. Hay un pecado de egoísmo. Primero yo. Y hay un pecado de codicia. Más para mí. Esos tres pecados aparecen en el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles. Lo cual está indicando que son casi, podríamos decir, pecados de nacimiento de la Iglesia. Si uno mira a lo largo de la historia de la Iglesia, eso se ha repetido muchas veces. ¿Cuáles son? Pecado de arrogancia, pecado de egoísmo y pecado de codicia. La fórmula cortica es arrogancia, yo soy más. Egoísmo, yo merezco, todo para mí. Codicia, más para mí. Necesito más. Ese es el problema que se plantea. Y llevan el tema a los apóstoles. Hay un arbitramiento que son los apóstoles. ¿Qué sucede? Los doce reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de las mesas, o sea, la distribución de los bienes. Entonces, aquí viene un criterio interesante. Aunque hay muchos servicios en la iglesia, el principal servicio es la palabra. Digo esto porque en nuestra época hay una cierta tendencia a valorar la pastoral en términos de volumen, en términos materiales, en términos económicos. Daría la impresión de que el gran criterio para un plan pastoral, el gran criterio para evaluar una gestión es ¿cuánto dinero? Y a veces sucede así, se valora a las personas por los resultados económicos que han producido. Este fue el padre que paró la parroquia. ¿Qué quiere decir paró la parroquia? Quiere decir que tenía sus maneras para producir bastante dinero. Y es valioso porque produce dinero. Por eso en muchos informes de gestión lo que va por delante es el dinero. Yo he tenido que participar ya en tres ocasiones del consejo de provincia de mi comunidad. Por consiguiente me ha tocado ver muchos muchos informes pero muchos y es una gran satisfacción la que tienen muchos al presentar su informe y decir yo recibí esto con tanto y lo dejo con tanto. Soy bueno produje. pero ¿qué nos enseña Hechos 6 2 es superior la evangelización? El ministerio de la palabra va por delante ¿por qué? Porque todo lo material todo lo asistencial todo lo que la gente suele llamar caritativo está en función de O sea que la caridad entendida como alimento como bebida como ropa como vivienda como educación incluso está en función de ¿qué importa de un colegio? Colegio parroquial colegio diocesano colegio de una comunidad ¿qué importa? ¿importa? ¿ha crecido la evangelización? ¿ha mejorado la evangelización? Ese es el primer criterio Versículo 3 Por lo tanto hermanos elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama llenos del espíritu y de sabiduría y les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra oración y ministerio de la palabra ahí está entonces esto nos da unas prioridades dentro de la iglesia la prioridad es la oración la evangelización después viene la atención a los pobres la caridad la solidaridad el trato humanitario el proceso de paz la atención a los desplazados pero la gente hoy valora las cosas al revés para que se busca la iglesia para que ayude a solucionar problemas es decir para que barra y limpia para que barra y para que limpie para eso se busca la iglesia pero el mensaje aquí es muy claro nosotros nos dedicaremos a la oración al ministerio de la palabra mantener estas prioridades no es tan fácil porque viene un pecado que ustedes y yo conocemos ese pecado se llama activismo que es lo primero que uno descuida cuando cae en activismo la oración y lo segundo el ministerio de la palabra la evangelización en varios lugares de Colombia se ha implementado lo que se llama un sistema integral de nueva evangelización aquí también entiendo en la arquidiócesis de Villavicencio es como el programa central tendrá sus derivaciones sus adaptaciones pero lo central es eso me comentaba un obispo de otro lugar me comentaba hablábamos sobre esto sobre el sistema de evangelización le pregunto monseñor como les ha ido a mi me gusta mucho dice el obispo me gusta mucho me parece que está llenando un vacío que teníamos pero tenemos una dificultad mucho sacerdote no quiere entrar en este sistema le pregunto porque será que han visto me dice porque si el así muy crudo porque si el sacerdote celebra un funeral hay un estipendio si el sacerdote hace un bautismo hay un estipendio si el sacerdote celebra misas todo el día estipendio estipendio y estipendio si el sacerdote va a una comunidad de nueva evangelización no hay estipendio entonces muchas veces sufre también la evangelización ustedes que están a las puertas del ministerio ordenado o que ya han avanzado un poco por haber recibido el diaconado háganse esa pregunta háganse nada más esta pregunta que tipo de sacerdote voy a ser yo háganse esa pregunta como voy a ser yo que criterio voy a seguir por todas partes encontramos estas dificultades en el clero diocesano hay estas dificultades porque muchas veces el obispo no encuentra quien vaya a las parroquias que se les llama abiertamente malas se les llama malas porque porque es mala la entrada en cambio hay parroquias que son muy buenas porque hay buen dinero que tipo de sacerdote voy a ser yo que tipo de diácono voy a ser yo es una dificultad que encontramos por todas partes también en las comunidades religiosas esto nos pasa la mayor parte de ustedes aquí presentes son religiosos por eso puedo hablar con mucha confianza al respecto que le pasa mucho religioso ah pues le pasa que celebra misas a veces en otras ciudades y va recogiendo y quien lleva control de eso la abejita con avi porque no se sabe más bueno pero estos son como temas introductorios que hemos visto hay prioridades en la iglesia bueno lo primero que vimos es hay tensiones hay dificultades hay problemas no hay que desesperarse porque haya problemas entonces quiere decir que si hay problemas pues hay que buscar soluciones y en ese sentido la misma palabra de Dios nos da un mensaje de esperanza segundo punto hay prioridades debe haber prioridades en la iglesia primero va la oración y la evangelización a veces las presiones que desfiguran el sacerdocio no provienen ni siquiera de la misma persona provienen de la familia en nuestras culturas no suele suceder esto en otras partes eso lo sé pues porque he prestado ese servicio misionero pero en nuestras culturas si pasa eso a veces la gente tiene esa idea el sacerdote es como un ascenso el sacerdocio es como un ascenso en la escala social si es un ascenso pues queremos agarrarnos de ti para subir también entonces hay que tener cuidado con eso pero bueno la propuesta de los apóstoles fue elijan a siete y que fue lo que sucedió pues eligieron toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron aquí vienen los nombres Esteban del que se hace este elogio hombre lleno de fe y espíritu santo el segundo que se menciona Felipe los otros tienen mucha menos presencia en la Biblia Procoronicanor Timón Parmenas y Nicolás que era un prosélito de Antioquía dice aquí ese es el origen de los diáconos son elegidos servidores son elegidos colaboradores de los apóstoles los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos hechos de los apóstoles del 1 al 6 entonces que es el diaconado que es de acuerdo con esta con este texto no vamos a dar una definición teológica sino solamente basándonos en este trozo de la escritura hechos de los apóstoles capítulo 1 capítulo 6 versículos del 1 al 6 que es el diaconado es la respuesta a una necesidad decíamos en la predicación pasada les invitaba que cada uno escribiera yo soy parte de la solución y cuál es la necesidad que van a arreglar de una manera superficial podríamos decir una necesidad de alimentos no la iglesia está herida está herida ¿por qué? porque hay división y porque hay división por las tres cosas que dijimos arrogancia egoísmo y codicia entonces de un modo superficial uno puede decir los diáconos son los encargados de repartir los mercaditos eso podría decir uno los diáconos tienen una labor material pero si profundizamos un poquito más los diáconos son la sanación de una herida en la iglesia ¿a qué va usted como diácono? ¿por qué se va a ordenar usted como diácono? yo voy a sanar una herida en la iglesia y si la herida ya está sanada que yo creo que no porque sigue habiendo mucha arrogancia y mucha codicia y mucho egoísmo pero si la herida ya está sanada pues yo voy a prevenir que se abra esa herida nuevamente entonces ¿qué es un diácono? un diácono es una terapia para la iglesia una terapia para la iglesia porque la terapia tiene el doble propósito de curar y prevenir como cuando usted le hacen terapia fisioterapia fisio que indica ¿qué quiere decir esa raíz? alude a la función la fisiología que estudia cómo funcionan los sistemas y aparatos del cuerpo la fisioterapia que es la terapia que le devuelve la función a algo entonces a usted le hacen fisioterapia para que pueda volver a caminar después de un accidente a usted le hacen fisioterapia para que recupere la movilidad del brazo usted tuvo un problema grave en el hombro le hacen fisioterapia para que recupere la función entonces el diácono que es el diácono es una terapia es una terapia del espíritu para sanar a la iglesia y para prevenir eso se llama curación y se llama profilaxis la extraña palabra a nuestros oídos profilaxis significa prevención entonces el diácono es curación y prevención es terapia el propósito de un diácono es ese ser terapia prevención y curación de que arrogancia egoísmo y codicia a quien hay que sanar a la iglesia pero si lo pensamos bien esta medicina no es solo para que yo la reparta a otros esta medicina me la tengo que tomar yo entonces volver a la espiritualidad del diaconado es un deber un día es posible que algunos de ustedes se ha llamado al episcopado sea uno de los príncipes de la iglesia los llama el derecho canónico cardenal arzobispo y cardenal por favor en ese momento yo pues ya no existiré creo que habrán llevado mis restos a Chiquinquirá los dominicos solemos llevar los restos ya las cenizas los huesos calcinados los llevan allá al santuario de la virgen en Chiquinquirá entonces cuando usted sea cardenal de la santa madre iglesia dese una vueltecita por Chiquinquirá y por allá encontrarán un rinconcito mi nombre así lo permita Dios cuando usted vea mi nombre ahí acuérdese acuérdese y cuando usted vea mi nombre entonces diga necesito recordar esta terapia el diaconado no es simplemente la solución de un problema económico de un problema práctico lo importante del diaconado es la sanación de la iglesia y por eso el diaconado es una pastilla que hay que tomar a lo largo de la vida cuando usted con la misericordia de Dios reciba su ordenación sacerdotal tómese su pastilla yo no puedo olvidar que soy diácono y de ahí lo que Dios haga con usted cargos oficios estudios popularidad fama recursos económicos que no se le olvide a usted que soy yo soy una terapia para la iglesia esa es la espiritualidad del diaconado profundicemos un poquito más en esa idea como podemos ser nosotros terapia por ejemplo que significa terapia para la arrogancia que puede ser la terapia para la arrogancia que puede ser la terapia para el egoísmo o para la codicia vayámonos de atrás para adelante la terapia para la codicia si la codicia suya se encuentra con la codicia mía terminamos peleando usted y yo esas suelen ser peleas dentro de nuestra iglesia usted quiere una tajada grande yo quiero otra tajada grande el ponqué no da para tanto peleamos usted y yo el egoísmo si usted solo se preocupa de lo suyo y yo trato de pedirle ayuda pero sé que usted no me va a ayudar y yo me vuelvo egoísta y usted un día me pide ayuda y ve que yo no lo voy a ayudar ¿en qué para eso? en que cada uno se encierra más se empeora la arrogancia parece que usted se las da de mucho a mi no me venga con esos jueguitos entonces yo también me endurezco y me vuelvo arrogante y ambos pierden usted entiende el mensaje el mensaje es que no se sana la arrogancia con más arrogancia no se sana el egoísmo con más egoísmo no se sana la codicia con más codicia pero esto suele suceder entonces hemos visto comunidades religiosas ha pasado en la mía en que el sacerdote lleva un nivel económico tan superior al del resto que entonces la gente está tomando esta actitud si él es egoísta y codicioso porque es sacerdote espere espere que yo también voy para allá y cuando yo llegue allá yo voy a hacer lo mismo eso no es sanar eso es empeorar la situación entonces ¿cómo se sana? esa es la espiritualidad diaconal la espiritualidad diaconal es en un mundo de codiciosos ser generoso en un mundo en un mundo de egoístas ser caritativo en un mundo de arrogantes ser humilde esa es la sanación la sanación es esa entonces si tú eres codicioso quiere decir que eres esclavo de las cosas y vienes de esta tierra si yo soy codicioso pues yo soy esclavo de los bienes de esta tierra pero ¿qué pasa si yo soy codicioso y me encuentro con tu generosidad? alguien dirá pues lo que va a pasar es que se va a aprovechar hay una historia muy bonita que tiene varias versiones y que creo que vale la pena recordarla aquí es la historia del diamante más valioso del mundo se dice que en unas montañas del este de Europa se encontró un diamante extraordinariamente valioso para mayor ironía el lugar donde se encontró fue en las montañas si que pertenecían a un monasterio el abad de ese monasterio se dio cuenta que ese diamante podía producir muchos conflictos mucha codicia y entonces decidió meterlo en un cofre y guardarlo por allá en algún sitio pero el rumor corrió que en ese monasterio estaba el diamante más grande y más costoso del mundo un intrépido viajero se puso como meta personal conocer ese diamante poseerlo comprarlo tal vez no era fácil llegar a ese monasterio que estaba en un lugar muy retirado él no estaba seguro de si era verdad o era una leyenda después de incontables dificultades logró llegar y pidió hablar con el superior es decir con el abad y le explicó al abad lo que quería yo lo que quiero es ver ese diamante el abad se dio la vuelta sacó una cajita la abrió y le dijo mira aquí lo tiene se queda asombrado es la piedra más hermosa la más grande su valor tiene que ser incalculable y entonces le pregunta al abad ¿cuánto vale esto? ¿qué tengo que darle para que usted me venda esta piedra única en el mundo? él pensaba cualquier cosa que yo le dé lo saco con creces ¿cuánto vale esto? y el abad un viejo sabio lo mira lo estudia y le dice se lo regalo ¿está burlándose de mí? no se lo regalo lléveselo y el hombre este toma la caja no entiende si es el diamante más grande del mundo sale del monasterio casi sin despedirse y el abad se queda tan tranquilo antes de media hora ha regresado el hombre y vuelve a pedir hablar con el abad y el hombre trae por supuesto la cajita vengo a devolvérselo ¿por qué lo devuelves? le pregunta el abad que ya sabía la respuesta ¿por qué lo devuelves? dice él yo quiero saber cuál es ese tesoro tan grande que usted tiene que le permite desprenderse del mayor diamante del mundo por eso le devuelvo el diamante y por eso le quiero pedir algo recíbame como novicio en este monasterio es una historia fantasiosa por supuesto pero que tiene una enseñanza yo creo ¿qué puede ser más valioso que ese diamante el más costoso? algo había en la serenidad en la sonrisa en el talante de ese monje algo había en ese rostro que le dice ¿lo quieres? quédatelo tranquilo ¿cómo puede alguien soltar algo así? ¿qué tienes tú que te permite liberarte de ese diamante? esa es la vida de un diácono el diácono tiene que mostrar y el sacerdote que vive esta espiritualidad tiene que mostrar que está tan aferrado a un bien superior que frente a ese bien superior los demás bienes pocos son ¿cómo vamos a sanar a la iglesia? del egoísmo ¿cómo vamos a sanar? ¿cómo vamos a sanar? si él solo trabaja por lo suyo pues yo voy a hacer lo mío ¿cómo sanamos de la arrogancia? me atacó yo le doy más duro tiene un garrote yo consigo otro garrote más grande el único vencedor con ese método es el diablo es el único que vence entonces ¿cuál es la verdadera victoria? la verdadera victoria es tener algo mejor que el mejor diamante del mundo varios de ustedes cuando nos presentamos varios de ustedes comentaron sobre personas que les habían impactado concretamente sacerdotes que les habían impactado ¿alguno de esos sacerdotes lo impactó porque era arrogante? ¿porque era egoísta? ¿porque era codicioso? no ¿qué vio usted en esas personas? que tenían algo mejor que el mejor diamante tú nos hablaste de un sacerdote de tu tierra que está aquí y tú viste algo ese hombre que de alguna manera tocó tu corazón con su ejemplo no lo tocó por arrogante ni por egoísta ni por codicioso ese hombre tenía otro tesoro otro tesoro entonces ¿qué es un diácono? el diácono es el hombre del otro tesoro esa también es una definición bonita es el hombre del otro tesoro es el que tiene el otro hermanos yo les pido sean ustedes por favor gente que cuando los demás los conozcan digan este podría estar haciendo cualquier cosa maravillosa podría estar haciendo plata cosechando aplausos siendo famoso podría estar haciendo muchas cosas ¿qué lo tiene aquí sirviendo? sean ustedes hombres del otro tesoro sean ustedes hombres que sean como interrogantes caminando vuélvanse ustedes signos de interrogación por las veredas de Restrepo por los caminos de Villavicencio por cualquier lugar donde los lleve la providencia donde los lleve la obediencia donde los lleve la autoridad de la iglesia sean ustedes los hombres del otro tesoro así vamos a sanar a la iglesia esa es la manera de sanar la iglesia no es que yo ponga mi egoísmo al tuyo no es que tú tomes los pésimos ejemplos que yo doy y tú digas así el puede y yo también así no es lo que hemos de ser es hombres del otro tesoro de ese tesoro nos habló Jesús no dijo como fue la frase del no acumulen no no acumulen aquí donde hay polilla que robe ladrones que roban no acumulen aquí ustedes tienen que ser gente que tenga saldo muy alto muy alto allá gente a la que se le vea el saldo a la gente rica se le nota la riqueza sobre todo en un país como este el que tiene plata tiene como una especie de necesidad interior de mostrarla con mucha frecuencia el ricachón se vuelve exhibicionista entonces tiene que conseguirse tremenda moto 60 millones de pesos la moto y ojalá hacerla sonar al rico se le nota pero yo pienso cuando la gente veía un francisco de asís por ejemplo a él se le notaba la riqueza pero era otra ese es un diácono nuestro padre san francisco lo llamamos los dominicos ese era un diácono pero era un diácono del otro tesoro era un hombre del otro tesoro entonces cuando se conoce a un francisco de asís cuando uno mira como puede ser tan feliz con tan poquito como puede ser tan libre con tan poquito como puede ser tan fraterno como lo logra como lo hace la alegría la fraternidad el servicio esa paz la paz de aquel abad que fue lo que más le impactó al viajero ¿no? puedo ver el diamante ahí está se le abren esos ojos se le iluminan ¿cuánto quiere? dígame ¿cuánto quiere por esto? ¿usted lo quiere? sí lléveselo esa tranquilidad esa paz entonces hemos de ser hombres de la serenidad hombres de la paz porque nuestros tesoros están seguros eso es lo que Jesús nos dice ¿no? si dice que no hay polilla si dice que no hay ladrón nuestros tesoros no pueden ser roídos ni pueden ser robados mi tesoro está seguro hay una cantidad de gente que está hablando de la nueva crisis financiera que viene para el mundo crisis financiera Dios mío ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? pregúntale son francisco de asís cuando murió el padre pío no encontraban un hábito digno para enterrarlo ¿qué le quitamos al que lo dio todo? por eso por eso la iglesia desde antiguo ha tenido el criterio de que aunque tú seas diosesano como es el caso de algunos de ustedes la espiritualidad de la pobreza de la castidad de la obediencia es para todos en realidad y se nota ahí ¿usted por qué es tan libre? soy libre porque no me pueden quitar mayor cosa ¿por qué no le pueden quitar nada? porque ya lo di todo ese es libre ese es un francisco de asís es una persona libre es una persona feliz entonces un diácono ¿quién es? un diácono es una terapia para la iglesia ¿quién es usted? usted es diácono ¿cierto? ¿y eso qué es? cuando les pregunten sus familias ¿no? yo ya me imagino las preguntas me retrocedo yo recibí diaconado hace un poquito más de 27 años entonces yo retrocedo tío ¿qué es eso de diaconado? ¿cuál es la respuesta que casi siempre a la gente? es un paso ¿paso para qué? para ser sacerdote que mal ¿no? que respuesta como tan pobre ¿no? como quien dice ¿qué es el diaconado? que ya entré a la sala a la espera un curé chiquito que me dejan hacer algunas cosas y entonces las preguntas de la gente ya después se van por ahí ¿y usted puede hacer misa? no, no todavía no puedo hacer misa en unos meses mijito en unos meses hago misa ah entonces no puede confesar no puede tampoco entonces date cuenta que nosotros estamos mal en la iglesia en el sentido que definimos el diaconado es como ¿no? y eso se nota de un modo muy chistoso si usted piensa en el siguiente grado del orden porque es que además la terminología es esa ¿no? grados siguiente grado ¿cuál es? pues episcopado ¿qué tal que dijéramos y usted ¿qué es? no, yo estoy en transición para obispo y la verdad es que hay mucho cura que obra así estoy en transición para obispo ay yo he conocido de todo bueno mucha cosa yo he conocido sacerdotes midiéndose pectorales usted está como muy pesado me da dolor en el cuello está como muy pesado un sacerdote no es un obispo chiquito un sacerdote no es una transición para obispo un diácono no es un padre chiquito un sacerdote chiquito no es un sacerdote en tránsito un diácono es es una terapia para la iglesia es para sanar la herida de la iglesia y esa herida habrá que sanarla hasta que día hasta el día en que venga como dice el dicho de mi pueblo hasta el día del juicio por la mañana siempre siempre y eso como se logra cultivando una espiritualidad que contradiga el el daño la enfermedad y eso como se logra siendo los hombres del otro tesoro lo que a mi me gusta de esta meditación que les estoy compartiendo es que ahora si entiende uno mejor el libro de los hechos de los apóstoles porque usted vio que nos mencionaron siete de los siete los dos primeros cuáles fueron esteban y felipe y luego en el libro de los hechos de los apóstoles se nos cuentan historias sobre esteban y historias sobre felipe y que historias se nos cuentan sobre esteban como reunía los mercados la facilidad que tenía para clasificar como logró un sistema para minimizar las colas en la repartición son esas las historias que se cuentan eso no es lo que se dice esteban eso no es lo que se dice de felipe cierto entonces si usted lee superficialmente los hechos de los apóstoles si usted lee superficialmente que impresión le queda no entiendo nada cierto porque dice que los nombraron como fue para para la repartición en las mesas cierto y luego cuando aparecen ellos en su función no aparecen repartiendo nada o tal vez si están repartiendo algo están repartiendo testimonio caridad y palabra eso es lo que están repartiendo son hombres del otro tesoro ¿ves? por eso me gusta esta explicación porque aquí si se nota que ellos si ejercieron el diaconado siempre que se hace un retiro espiritual de diaconado pues se nombra ese texto claro ese es el texto al que hay que ir pero luego se queda uno despistado porque uno dice pero ¿cuándo ejercieron el diaconado? si lo ejercieron es que ellos eran una terapia para la iglesia ellos eran hombres del otro tesoro y como hombres del otro tesoro mostraron el tesoro que tenían y eso fue lo que hizo Esteban y eso fue lo que hizo Felipe mostró el otro tesoro un tesoro de vida un tesoro de eternidad y para conectar y con esto cerramos para conectar con la charla pasada se cuenta de una cosa ambos desaparecen con una humildad total ¿cómo desaparece Esteban? bajo una lluvia de piedras no solo humilde sino humillado una lluvia de piedras me cayó ahí encima que muerte tan cruel es básicamente lo que hay que hacer es abrirle el cráneo a la persona por eso los árabes actualmente los musulmanes digo perdón actualmente no pierden tiempo cuando van a pedrear a una persona no pierden tiempo porque por ejemplo lanzarle una piedra y destrozarle el hombro hace sufrir hace gritar pero no lo mata entonces ahora lo que hacen para pedrear a las personas casi siempre son mujeres es que las meten en un hueco en la tierra y dejan solo a la vista la cabeza de esa manera muy rápidamente muere dos o tres pedrazos pedradas salvajes se le rompe el cráneo se desangra la persona pierde la conciencia en la época Esteban era más cruel no había esa costumbre y Felipe el diácono no confundirlo con el apóstol Felipe que la gente se confunde ¿no? oyen Felipe y creen que es el mismo Felipe apóstol no, no, no este es el diácono Felipe y el diácono Felipe ¿qué? aparece lo vamos a ver en nuestra siguiente predicación cómo obraron estos diáconos y usted se va a dar cuenta cómo estos diáconos fueron testigos del otro tesoro y usted se va a dar cuenta como el tesoro de ellos estaba en el cielo pues ellos tenían la libertad de retirarse cuando había que retirarse y ya salieron esa es la espiritualidad del diaconado yo quiero ser sanación en mi comunidad ¿para qué queremos? por ejemplo en el caso de los misioneros de Cristo Maestro ¿para qué queremos que estos hermanos se ordenen de diáconos? fíjese el lenguaje que se nos ha ido metiendo en la iglesia que le da una rabia al Papa Francisco los vamos a promocionar claro que cuando dicen promocionar yo creo que es que los van a poner en promoción vamos a promocionar al hermano Walter vamos a promocionarlo ¿para qué queremos? por lo menos yo ¿para qué quiero su ordenación diaconal? para que usted ayude a sanar hermano yo no quiero que usted se nos vuelva a otro príncipe que ya tenemos varios en mi comunidad y en todas partes yo los he visto y Dios solo podrá opinar que soy yo ante él ¿para qué quiero yo su ordenación? para que usted nos ayude a sanar hermano para que usted sea terapia para que usted hermano querido para que usted sea testigo del otro tesoro para eso queremos diáconos en la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo por los siglos de los siglos amén y al espíritu